Los niños aprenden jugando, los adultos siempre tenemos nuestro niño interior, por eso nunca podemos dejar de jugar, para divertirnos, para hacer lo que nos gusta, para empezar a vivir de otra manera y lo más importante, para empezar a vivir mejor. Hoy tenemos una hermosa invitada, María Autrilla, ella es española pero vive en Colombia hace muchos años, o sea que es como miti miti, mitad española, mitad colombiana. Exactamente. Bienvenida al diario, qué rico tenerte aquí. Muchísimas gracias, el placer es mío de poder estar hoy aquí contigo, de verdad que sí. Y además que tienes una propuesta divina en la vida, te has unido con alguien, cinturón negro en Kung Fu, tú eres practicante y experta en yoga y se han dado cuenta que esto le trae mucha riqueza interior a un ser humano. Bueno, primero hablemos de la importancia del yoga, la importancia del Kung Fu y la importancia de tener como ese contacto con tu cuerpo. Claro que sí, digamos que vivimos una época terrible, Diana, en donde las cifras del sedentarismo, aunque sabemos que hay que movernos y que hay que hacer ejercicio, sin embargo van en aumento en el mundo, en el mundo occidental, porque tenemos mucho que seguir aprendiendo de los orientales. Entonces, es aterrador porque además, por ejemplo, tú piensas en la niñez, a nosotros nos tocó una niñez en la calle, donde terminábamos de hacer las tareas porque los amigos estaban abajo, entonces nos estaban esperando. Hoy en día la vida desde un niño, un adolescente, sentado, sentado, sentado. Sí, nuestro cuerpo, inclusive hablando de la evolución, porque veníamos de estar apoyados en cuatro patas y quedamos en dos, que eso ya para la columna vertebral fue definitivamente una locura, una locura esa evolución. Pero realmente nos pueden vender el Rolls Royce de las sillas, Diana, nuestro cuerpo no está diseñado para que estemos tantas horas al día sentados y mal sentados. Por lo tanto, nuestro cuerpo sí está predeterminado primero para el movimiento, cierto, y el movimiento puede ser, hay muchas personas que no les gusta ni el gimnasio, ni el tenis, ni nada, pero la recomendación es por lo menos que salgan tres o cuatro días a caminar con un ritmo fuerte en el cuerpo, ¿sí? Eso ya es suficiente desde el punto de vista de la movilidad, ¿de acuerdo? Pero el yoga en el que tanto mi socio Leonardo Silva como yo nos especializamos, es un yoga que trabaja la otra parte del cuerpo que no se ve, porque es que además vivimos en un mundo de las redes sociales, todo es hacia afuera. Entonces, si yo trabajo los músculos, se me sube el glúteo, tengo mi six pack marcado, foto en el ascensor, en el gimnasio, la mando. Pero resulta que tenemos un cuerpo por dentro del que nunca o al que nunca le paramos bolas y es el cuerpo primero el que nos va a sostener toda la vida y en segundo lugar el cuerpo asociado al dolor. Hablo de vértebras en nuestra columna vertebral, discos que son cartílagos, amortiguadores de nuestra columna, hablo de todas las articulaciones. Es decir, si yo hablo de movilidad y flexibilidad en mi cuerpo, yo no estoy hablando de músculos, yo tengo que ir a mis articulaciones y vértebras y a todos los tejidos conectivos que la rodean. Esa cara B de este yoga se llama yin yoga, ¿sí? Los demás trabajan por lo general mucho más los músculos de forma activa, ¿de acuerdo? Y todas esas, jugar tenis, caminar, los músculos se llevan todo el protagonismo y está muy bien, porque también hay que trabajar la fuerza y resistencia de nuestro cuerpo sin descuidarlo, porque eso es una cosa. Pero es cierto que obviamos qué pasa con nuestros tobillos, nuestras rodillas, nuestras vértebras, le sumamos una vida absolutamente sedentaria y acabamos como lo que estamos viendo, gente joven, con unos cuellos digitales y unas jorobas y unas, de alguna manera, espaldas desalineadas desde edades muy tempranas. Y eso no solamente, digamos, es físicamente fatal, sino el dolor, Diana, el dolor. Y no estamos para vivir con dolor, porque además, lo que hacemos es coger pastillas antihistamínicos, antiinflamatorios, que de paso nos dañan otros órganos del cuerpo. María, es increíble como el ser humano se acostumbra y normaliza un dolor. Se acostumbra a tener un mes, dos meses, hasta años, dolores, y así viven, como tú dices, con su pastillita en la mesita de noche, con su pastillita en el frasquito que lleva donde se desplace cada día, y con eso se pasa años con el dolor ahí, pero no es normal que un ser humano tenga dolor. Primero, quiero preguntarte, ¿por qué el ser humano se acostumbra al sufrimiento? A veces, cuando no vinimos aquí a sufrir, que es la creencia de mucha gente, es que vinimos a la tierra a sufrir. Bueno, en primer lugar, yo siento que la forma en la que vivimos es absolutamente esquizofrénica. Vivimos de prisa, con prisas, siempre atendiendo a los demás y dejándonos a nosotros de último. Por eso ya cuando llega el dolor, siempre y cuando yo haya cumplido con todos los demás, pues me lo aguanto. Y también somos esclavos del tiempo, ¿no? Entonces sabemos que debemos hacer ejercicios, sabemos que debemos hacer estiramientos, que es lo que trabaja el yin-yoga, ¿cierto? Pero no lo hacemos. Y llega un momento en el que tengo ese dolor, esa imposibilidad en el movimiento. No hay cosa que más limite la calidad de vida que tú tengas todo el tiempo cuando te vayas a levantar, dolor en una rodilla, que la cadera no te responda, que los tobillos, tal, una tendinitis en un hombro, que vas diciendo por ahí, ah, la tengo desde hace años, ¿me entiendes? Lo normalizan, claro. Sí, lo normalizan, exactamente. Entonces, no es bueno. Y luego yo también me pongo a pensar en las empresas, es decir, el costo laboral de esos dolores de espalda que se llevan de lejos la espalda baja, digamos, el mayor número de proporción y de porcentaje de dolores en el cuerpo, es decir, cuánto tienen que pagar las empresas por ese absentismo laboral por cuenta de sus empleados, ¿no? Ningún dolor es normal. Ningún dolor es normal. Así que no se normalice el dolor, es nuestro primer mensaje de hoy. Exacto. El dolor tiene que ver también con tus emociones, tiene que ver con lo que has pensado, con lo que te has negado, con lo que te ha de pronto bloqueado en la vida. Claro que sí. Y te digo una articulación. ¿Cuál crees que es la articulación que recoge más los miedos y toda esa basura emocional que has acumulado por años? Rodillas, tobillos, cadera. La cadera. La cadera. Toda esa tensión emocional también me cierra el cuerpo. Impresionante. Y la cadera es la articulación que más refleja ese cierre. El yoga es energía en todas sus, digamos, distintas variantes. El yin yoga que trabaja es el lado B del yoga, ¿sí? En donde el enfoque es en ir a esas bisagras del cuerpo, ¿sí? Hacerle suaves presiones durante minutos prolongados para estimular las fascias y tejidos conectivos. Aquí vengo con un tema que es fundamental y del que tampoco nos han hablado mucho, ¿cierto? Hablo del tejido facial del cuerpo, ¿vale? Y de los tejidos yin del cuerpo, que ya hemos dicho que son las articulaciones, pero también los ligamentos, tendones y cartílagos, ¿de acuerdo? Pero todo nuestro tejido facial es, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando limpian el pollo, que tenemos como una especie de telita encima del pollo que a veces hay que cortarla. No es el cuerito, sino la telita muy delgada. Es la telita muy delgada. Bueno, todo el cuerpo humano, desde el cerebro hasta los pies, está recubierto de fascia. Ahora, digamos que las culturas orientales, como la acupuntura, pues la trabajan desde hace que 5.500 años. Es decir, meter una agujita, ¿cierto? Rompiendo la fascia superficial, tenemos cuatro fascias en el cuerpo, lo que hace es liberar la dopamina, nuestro neurotransmisor del bienestar físico, y entonces las personas, después de un rato, con la acupuntura, haciendo esa acupresión, ¿cierto? Liberan la dopamina, ese neurotransmisor, y de ahí el bienestar. El yin-yoga trabaja con acupresión. No hay agujas, por supuesto, pero es la presión sostenida en una o en varias articulaciones que me abre el esqueleto y me estira la fascia, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, ¿qué produce la fascia? El colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Entonces, las mujeres lo conocemos muy bien porque la fascia superficial pegada a la piel, esas son las sustancias que hacen que nuestra piel se vea brillante, bonita, es decir, con una textura ideal, ¿vale? Pero resulta que ese colágeno, esa elastina y ese ácido hialurónico, donde es más importante que vaya es a mis bisagras, porque es el aceite, es el tres en uno de que yo tenga buena movilidad en mis vértebras, ¿sí? Entonces, en jean yoga lo que hacemos es estirar el tejido facial y al estimularlo, sus fibroblastos, que son sus celulitas, producen más colágeno, producen más elastina, producen más ácido hialurónico y de paso van transportando el agua, que es el otro gran hidratante del cuerpo y también de nuestras articulaciones. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Hay opciones. La gente puede practicar jean yoga en tu estudio. Sí. El que tienes en Bogotá. Exactamente. Pero hay gente que vive lejos. Claro. Entonces, ustedes han tenido una idea maravillosa. Maravillosa. Y te felicito por eso. Y son estos juegos, estos naipes, estas cartas, como las quieran llamar, que nos van a invitar a jugar, a hacer ejercicio, a hacer jóvenes y a estar vitales y con mucha energía. ¿De qué se trata eso? Exactamente. Pues mira, tanto mi socio como yo, Diana, dijimos, para el jean yoga no hace falta ser ningún experto o nada. Existen unas posturas y mi cuerpo va a llegar hasta donde pueda. Hasta donde pueda. Porque aquí el límite jamás me lo va a dar mis músculos, sino la rigidez o la amplitud de mis articulaciones. ¿Listo? Entonces, el jean yoga se practica, es muy fácil. Tú, de alguna manera, ves una postura y vas hacia ella. En ese ir hacia ella, buscas el límite. Ese límite... Hasta donde te dé. Hasta donde te dé. Hasta donde te dé el cuerpo. Invitas en ese límite a relajarte por completo. Vas poco a poco, si es, por ejemplo, una flexión hacia adelante, relajando hombros, relajando cabeza. ¿De acuerdo? Y te dejas ir por tres o cuatro minutos. Respiración solamente por la nariz, inhalando y exhalando. Y salimos muy suave de las posturas. ¿De acuerdo? Entonces, es un yoga que tú lo puedes practicar no habiendo hecho yoga jamás en la vida. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un juego en donde lo que tenemos es posturas y posturas, de acuerdo, de las asanas que conocemos todos, de alguna manera, en yoga. Por ejemplo, sí, brazos de águila. Esta es otra carta. Aquí estoy yo. En esta sí estaba mi socio, de acuerdo. Ah, ustedes son los modelos también. Somos los modelos. Entonces, el juego es súper fácil. Los trae las instrucciones. Si te pregunta, María, o por ejemplo, Diana, ¿cuál es tu nivel para practicar yin yoga? Entonces, tú dices, bueno, yo soy principiante. No lo he hecho nunca, soy principiante. Y el juego te dice, ¿te quieres quedar jugando una hora o una hora y media? ¿Sí? Entonces, el juego te dice, saca una de las cuatro cartas que trae el juego de respiración. ¿Sí? De respiración inicial, como en cualquier yoga. Entonces, te dice, Diana, para principiante una hora tienes que sacar doce cartas. Entonces, uno baraja, Diana, ta, 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 y saca las doce cartas. En orden. Entonces, tú has sacado la respiración inicial. Y aquí vas poniendo una carta o la otra carta. El juego también trae una opción que es ya rutinas establecidas. Entonces, por ejemplo, para trabajar la columna completa, desde el sacro hasta la zona cervical. Tienes también una secuencia para cuello, hombros y espalda alta. Pero también tienes dos rutinas emocionales. Mira, Diana, cuando paramos en la vida, llegan los beneficios. Nos pasamos la vida corriendo, como te decía, viviendo casi que de forma esquizofrénica. El yin yoga te obliga a la quietud. Entonces, lo más difícil del yin yoga es que esta señorita de acá, la loca de la casa, quede tres minutos o más quieta. Eso lo que te obliga es a respirar profundo, a llenarte de energía. Cada célula de nuestro cuerpo se alimenta de cómo respiramos. Y nos pasamos en ese día esquizofrénico respirando corto y diafragmático. Y nos estamos olvidando de utilizar toda la cavidad abdominal, como hacen los bebés, que por eso duermen bien. Bueno, tampoco pagan tarjetas de crédito, pero digamos que lo hacen muy bien porque amplían toda la respiración. Pero yo siento que a la larga este estilo de yoga entra mucho más en ese trabajo, en la presión, en algunos de nuestros órganos, en equilibrar nuestro plano emocional que vive al Jerez y sobre todo también el mental. Oye, qué manera tan didáctica y tan creativa. Y esto nos demuestra que no hay disculpas. Es que no puedo, yo vivo en Bogotá y no puedo ir al estudio. Pues tiene las carticas y aquí usted lo va haciendo al tiempo, a su momento, en su momento, a su ritmo, sin necesidad de sacar disculpas porque de verdad tenemos que empezar a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Hablabas de las emociones hace un momento, María. Y los seres, definitivamente, los seres humanos nos estamos enfermando por emociones no gestionadas. Exactamente. ¿Tú crees que, como lo asegura la Organización Mundial de la Salud, en un alto porcentaje, las enfermedades son emociones no gestionadas? Yo creo que en el fondo sí. Sí, inclusive a la hora también de darte el dictamen, porque, por ejemplo, bueno, yo creo que hace ya seis o siete años, por ejemplo, revistas muy especializadas en salud decían que a veces el cáncer, pues un 65% era mala suerte. Sí, factores medioambientales, etcétera. ¿Cierto? Exposición a ciertas sustancias que ni siquiera sabemos que están y ahí nos puede resultar una enfermedad mala. Pero, es decir, como todo, así te digan que tienes tal cosa o tal otra, el hecho de cómo la gestiones y cómo lo lleves yo siento que es fundamental para la sanación. ¿De acuerdo? Cada órgano de nuestro cuerpo, yo creo mucho en la medicina tradicional china, pues está también más vigente que nunca, ¿no? 5.000 años también de antigüedad y se practica prácticamente, creo que, en todos los países del mundo, ¿no? Y cada órgano de nuestro cuerpo es gracioso porque sí puede ver uno, efectivamente, donde está contraída también ese tejido facial, mi postura corporal, cómo, de alguna manera, pueden brindar desequilibrios emocionales. Es decir, yo te hablaba de los miedos, ¿cierto? Que, como tal, recoge la cadera. Es decir, tú pones a una persona a hacer posturas de apertura de cadera, no le da y uno dice, ¡ay, Dios mío! Los miedos y los miedos más profundos están arregados en el canal energético y en los órganos, canales energéticos del riñón, ¿sí? Y de la vejiga, ¿de acuerdo? Listo. Por ejemplo, hablando de abrir la cadera, la gente, cuando tú la pones a abrir la cadena, gruñe, le da rabia. Ahí tenemos el meridiano del hígado que está asociado a nuestra ira, a nuestra poca capacidad de frustración, cada vez menos, ¿sí? Porque no tenemos capacidad de frustración y, sobre todo, la impaciencia. Entonces, cuando yo llevo a mis alumnos al principio a ir a hacer trabajo de apertura de cadera, me ladran, me ladran como un dragón, me bufan. Entonces, ahí está sacando toda la ira reprimida, toda la frustración, ¿de acuerdo? También por la cadera y por la zona inguinal pasa ese meridiano del riñón. Entonces, es esa resistencia a sacar los miedos, es esa resistencia a sacar esa basura emocional. Subo al plexo solar, sí, ahí tenemos corazón y pulmón. Son nuestros órganos y canales energéticos asociados a nuestra alegría o tristezas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, cada vez que hay angustias o preocupaciones, ¿dónde lo siente uno? Es en esta área. Entonces, lo sientes más desde una respiración que se corta, desde una presión en el pecho, porque aquí no duele. El dolor va atrás, se carga, es en la espalda media, en esos nudos y en estas bolas de tensión que suben hasta el hombro. Cuando te dicen, estás muy estresada. Exactamente, pero lo que está mal, desde el punto de vista orgánico y emocional, son estos canales energéticos y órganos asociados, ¿sí? Esta postura corporal, así, a mí, ¿qué me dice? ¿Me entiendes? Inseguridad, miedo. Inseguridad, miedos, exactamente, tristezas, apatías, muchas preocupaciones de años. Inmediatamente, cuando yo a mi cuerpo lo pongo así, yo me estoy diciendo a mí misma que puedo, que soy capaz, que confíe. Cuando estás erguido. Exactamente. Los isquiotibiales y los glúteos son músculos posturales profundos. Entonces, a veces, la curvatura o las curvaturas antiestéticas de la columna arrancan por cómo tengo yo la musculatura allá. Entonces, en yin yoga lo que hacemos es alargar el músculo, Diana. Yo lo alargo porque también un músculo al que no le hago nada o al que le hago mucho, se me acaba acostumbrando a un corto, no me da, se agota ese músculo, me chupa de más energía, me deja agotado a las 5 de la tarde. Entonces, en yin yoga lo que hacemos es estirar de forma pasiva, pasiva pero larga, larga esa musculatura para que además su rigidez no vaya a recaer en las articulaciones. Es decir, si yo estiro el cuádriceps, lo que me va a liberar es rodilla, meniscos, ligamentos, tendones y me va a dejar espacio a la cadera también para abrirla y flexibilizarla más. Así que tonifique el músculo, siga haciendo las pesas que eso es demasiado. O camine, o camine, o hágalo, pero estire. Pero también estire. Antes de irte, María, ¿qué tal si nos enseñas un ejercicio de este estiramiento, uno sencillito, para que la gente empiece a practicar? Claro que sí. Bueno, pues puedo hacer, por ejemplo, un ejercicio, se llama brazos de águila. Lo voy a hacer, se puede hacer en muchas posturas de base. Voy a llevar el brazo derecho hacia la izquierda y el izquierdo encima. ¿Listo? Y voy a estrujarme. Si hay alguna persona que esto no lo puede hacer porque tiene los bracitos muy gorditos o los hombros, de momento, los tiene muy tirantes, hace así. ¿Listo? Pero si hiciéramos la postura completa es así. Dejo descargar mis hombros, Diana, de acuerdo, cierro mis ojos, de acuerdo, y empiezo a quedarme aquí respirando en total quietud por tres minutos. Y voy dejando que mis hombros vayan cayendo, 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 así durante tres minutos. Esta es una postura simétrica, por lo tanto, saldríamos de trabajar hombros, codos y muñecas, las seis articulaciones superiores, alargar bíceps, tríceps, músculo del antebrazo, quitarles esa tensión. Descansaría un poquito, de acuerdo, e iría por el otro lado. Primero el brazo izquierdo hacia la derecha, estrujamos, o al contrario, haría así el enganche. Y lo que hago es dejar descolgar, 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 sin apretar los músculos, siempre ojitos cerrados y concentrados en la respiración. Eso es. Es muy sencillo, es muy sencillo. Hay otras posturas, claro, las de cadera ya, la gente dice, pero venga, yo voy a ser capaz de hacer esto, o doblar media pierna, irnos hacia atrás. Nos empieza a dar miedo de grandes, a hacer cosas que de niños también hacíamos más fáciles. Pero el yin yoga es un ejercicio simplemente de confianza y de entender hoy hasta dónde va mi cuerpo. Una semana cuchicuchi, de esas de estrés así espantosa, te va a cerrar más el cuerpo. Cualquier torsión espinal, mira, las torsiones son unas posturas que son milagrosas, donde todo el mundo las hiciera, estaría muchísimo mejor. Que es simplemente girar, ¿verdad? ¿Hasta dónde me dé? Hoy tú puedes de pronto girar hasta aquí, el día de mañana podrás girar hacia allá. Lo que tienes que hacer es cerrar los ojos, descansar los hombros y simplemente respirar aquí durante tres minutos. Las torsiones son nuestro interruptor del sistema nervioso central, te lo apagan y te lo prenden. Y de resto que sepan que en Mercado Libre se pueden comprar las cartas, sí, en esa tienda virtual, y en Colombia, en todas las librerías nacionales del país. Felicitaciones por este proyecto, esto sí es hacer algo con propósito, para ayudar a los demás. Total, total. Y en Bogotá, bueno, les esperamos para una clase, si nos llaman y nos dicen, oye María, te vi donde el diario de Diana, los esperamos. Ay, qué bueno. Y después nos cuentan. Pero por favor. Gracias, gracias, gracias y espero que sean muchas más. Esta es tu casa. Besos para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión y muchas gracias siempre por abrir su mente y su corazón. Nos vemos. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos.